Por ahora, televidentes, escuchen esto. La Secretaría de Hacienda de Bogotá acaba de embargar a 51 ciudadanos que se colaron en Transmilenio y no pagaron la multa. Se alistan otros 943 cobros. Angie Camacho nos cuenta, Angie, ¿qué les embargan y a dónde pueden acudir en tal caso? Juan Diego, mire, para el caso de las personas que ya fueron notificadas del embargo, deben acudir inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, no para la condonación de la deuda, para que haya unos plazos en los que ellos se puedan comprometer a pagar. En caso de que usted no haya sido notificado, pero tenga un comparendo, puede dirigirse a una casa de justicia, hacer un curso pedagógico e inmediatamente también ponerse al día o simplemente pedir algunos meses de plazo. Recuerden que sus cuentas bancarias no podrán ser tocadas por usted hasta tanto no pague salarios e incluso viviendas serán objeto de los embargos. Esto que para muchos es el día a día, se convirtió para otros en su peor pesadilla. Y todo porque empezaron los embargos a los colados que no paguen sus multas. Se traduce en que hoy tengamos 51 embargos a personas coladas que no cumplieron con su pago ni con su multa. Salarios, cuentas bancarias y viviendas serán sujetos de los embargos. Se alistan otros 943 cobros coactivos. Y atención a esto. Es bueno recordar que si es un menor de edad, los padres son los que van a ser embargados. ¿Pero cómo funciona esta ruta de cobro? Primera fase, se interpone el comparendo. Y si la persona no descarga el recibo y no acude ante el inspector de policía a apelar, el comparendo se confirma. La segunda fase, abogados se comunican con ellos, los llaman y les llegan mensajes de texto incluso conminándolos a pagar. La tercera fase es la que hoy cobija a los 51 ciudadanos embargados. ¿Pero qué pueden hacer? Nosotros podemos darle una facilidad de pago y por esa razón es posible, digamos, que se evite el embarque. Para acogerse a un descuento del 50%, tiene la opción de hacer el curso o realizar trabajo social. Ayudarnos a cuidar los caninos o los felinos que están en IDIPIVA, hasta ayudarnos a limpiar parques y otro tipo de actividades que hemos venido desarrollando. Transmilenio y la ciudad deja de percibir recursos por más de 220 mil millones de pesos al año por el fenómeno de colados. Y es que precisamente hoy Transmilenio lanzó una nueva campaña para evitar la evasión de pago, para que los ciudadanos tengan cultura ciudadana y simplemente no tumben a la ciudad, no tumben al sistema. Ha recordado Transmilenio que inicialmente comenzaron los embargos con quienes se cuelan en el sistema, pero que adicionalmente comenzarán con todos aquellos que tengan multas vía código de policía. Y es que este dato que preocupa y que fue revelado precisamente por el distrito al día, 384 mil personas evaden el pago. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. Una tres minutos de la tarde. 15 de cada 100 usuarios del sistema Transmilenio están evadiendo el pago del pasaje. Las pérdidas económicas por cuenta de los colados alcanzan 222 mil millones de pesos. Julián Ríos, ¿dónde están Julián en este momento? ¿Qué dicen los usuarios sobre este problema y sobre el embargo además a los colados? Estación San Victorino aquí en el centro de Bogotá y las autoridades informan que de la totalidad de los pasajeros del servicio de Transmilenio, el 15,36% evade el cobro de este pasaje. 12 mil 725 comparendos se han instaurado hasta la fecha contra usuarios que se intentan colar. Hablamos con algunos de ellos y justifican de alguna manera así diciendo que no tienen trabajo, que este es el pasaje más caro de Latinoamérica y que deben utilizar de esta manera el sistema. Pero otros usuarios, los normales, la gente que paga el pasaje, dice que la ley es implacable y que si ellos lo pagan, estas personas también lo deben hacer. La irresponsabilidad de los colados en Transmilenio está llegando al límite. Estas mujeres suben a varios menores de edad por las puertas de embarque de una estación de Transmilenio en Bogotá para no pagar el pasaje. Y unos segundos después, un adulto hace lo mismo en la estación de hospitales del centro de Bogotá. Y así, en por lo menos cuatro estaciones que prestan el servicio de articulados, a diario se observan cientos de usuarios colándose en el sistema. Esta es la estación donde más se cuelan, la de Molinos en el sur de Bogotá. A pesar de que allí hay vigilantes permanentes y policías, no respetan a la autoridad y por eso desde ahora el castigo máximo serán los embargos de sus cuentas. Usuarios que a diario se movilizan en el sistema y que pagan sus pasajes opinaron sobre esta medida sancionatoria. Pues eso les enseña para que sean honestos y paguen, porque se supone que si yo trabajo, pues a mí, o sea, yo tengo que hacer alcanzar mi sueldo para pagar un transporte. A mí me parece excelente porque la verdad sí, uno usa el servicio, es para, así sea, alimentación, es para, o sea, para tener una mejor Bogotá, ¿sí? En la estación calle 63 en el sector de Chapinero también se observan a diario cientos de usuarios evadiendo el cobro del pasaje. Y es que las cifras entregadas por las autoridades señalan que 15 de cada 100 usuarios evaden el pago, es decir, 15,36% de los pasajeros. En el sistema hay 234 vigilantes con 62 caninos y entre enero y abril de este año 12,725 comparendos se han impuesto por colarse. 222 mil millones deja de percibir el sistema de Transmilenio por evasión. Sí, y las autoridades también han reportado que por lo menos cinco personas que han intentado colarse en el sistema han sido atropelladas por varios vehículos articulados y han fallecido. Desde el centro de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.